¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video Gente, donde les voy a dar mi opinión Básicamente sobre Hytale Ok, el nuevo Minecraft, el Minecraft 3 o Minecraft 2 Como quieran llamarlo Después de ver varios Algunos videos, vi el de Willyrex Y vi el trailer Ya vi el trailer, ok, pero igual voy a reaccionar En este video nuevamente Porque les quiero dar mi opinión y quiero comentarle Algunos puntos para expresar, ok Lo que pienso sobre Hytale Este, básicamente Hytale es un juego Es el juego que está creando Hypixel Lleva rato O sea, llevan rato Programando el juego, o sea, haciendo el juego Y bueno Se dice que va a ser el nuevo Minecraft, ok Ok, ok, ahora sí, wey ¿Qué es Hytale? Es un juego básicamente Es Minecraft, pero Mejorado, wey O sea, básicamente hay más cosas En el survival Para empezar Eh, el multijugador Como bien les dije antes Hytale Eh, lo está creando Las personas De Hypixel Gente que tiene bastante presupuesto Porque Se gana mucho dinero Eh, se ha generado mucho dinero En Hypixel Entonces tiene mucho presupuesto Para crear este juego Y bueno Tiene varias Varias cosas interesantes, ok Para empezar Vamos a ver el trailer Y ahorita Vamos a ir tocando algunos puntos Y les voy a decir Mi opinión Eh, ahora sí que bien, ¿no? Pero bueno Aquí podemos ver el trailer Voy a estar comentando Los puntos Mientras veamos el trailer, ok Bueno Como pueden aquí ver Pues va a haber Obviamente Va a haber más NPCs Los NPCs Básicamente son las Como las entidades Vivas Eh, en los En los juegos, ¿no? NPC en particular Se refiere a Los elementos Que están vivos Y que aparte Como, como los comerciantes Como Las personas Ok, creo que eso es NPC Como pueden observar Un detalle Que me recuerda mucho Es que Este Las texturas De este juego Se parecen mucho A un texture pack Que yo utilizaba antes Cuando jugaba Skywars De esos clásicos Texture pack Que utilizaban En survival Los YouTubers ¿Sabes? Muchos YouTubers Utilizaban este tipo De texture packs Como pueden ver Aquí Pues obviamente Va a haber más Voces Voy a empezar Con mi Teoría, wey Que bueno Si ustedes conocen Terraria En el título Supongo que lo habré puesto Terraria es un juego Es el conocido Minecraft en 2D Este Básicamente Terraria Es un juego Como Minecraft Pero En dos dimensiones Ok Solamente es para Dos lados Como los típicos Juegos de Como el Mario Como el Mario De los primeros Marios que salió No solamente es para Dos lados Pero lo que tiene Terraria Y que Por algo es tan Aclamado Tan alabado Y Se hizo tan popular Y fue un Muy buen juego Un gran juego Sinceramente Este Es que tiene Mucho contenido Y lo que tiene Ese juego Es que se basa Mucho En En las dungeons Ok Explorar Explorar cuevas Matar jefes Muchos enemigos Muchas armas Muchas herramientas Muchos desbloqueos O sea Es una experiencia Survival de exploración Que también Se crea En método procedural Que si no saben Que es eso Básicamente Es pues Que se generan Aleatoriamente Los Los mapas Los enemigos Los NPCs Y todo ello Ok Así que Bueno Una de 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 mis De mis Teorías Y también De mis Expectativas Que tengo Para Hytale Aunque a lo mejor Me estoy pasando Mucho Pero es de Esperar Que hagan Algo así Como Terraria Pero En Minecraft Obviamente O sea Que puedan Todo ese Contenido Que hay Que hay Bastante De hecho Contenido En Terraria Lo puedan Mandar Para Hytale Y hacer Lo que vendría Siendo Prácticamente Un Terraria En 3D Tengo Bastantes Expectativas La verdad O sea A lo mejor Me estoy pasando A lo mejor No Pero Créanme Que si Hicieran Algo así Sería Algo Algo Muy Grande Sería Algo Bastante Grande Realmente Y de Hecho Por la Comunidad Que se Haría Online Y la Comunidad Que ya Existe Obviamente En Hypixel Que No es Pequeña Realmente Este Para Ser Un Servidor De Minecraft Independiente O sea Creo Que se Podrían Hacer Grandes Cosas Además De Ahorita Vamos a Seguir Viendo El Trailer Ahorita 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 Aquí Podemos Ver Que va A ver Minijuegos Obviamente El minijuego De Skywars Y bueno Una También De Las Cosas Que Sería Bastante Cool Es Que Se Hicieran Torneos O sea Yo También A Este Juego Le veo Bastante Futuro En cuanto Al Competitivo Ok A pesar De ser Un juego Que Seguramente Va a Ser Muy Criticado Porque Como En Minecraft Bueno Van a Decir Que Es Muy Infantil Y Que Bla 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 Y Muchas Cosas Ok Pero Como Tal El Juego Siento Que También Lo Que Están Haciendo Podría Tener Si Lo Hacen Bien Incluso Un Futuro Un Poco Más Competitivo Al Bueno Este A La Larga No Aquí Podemos Ver Que Va A Incluir Herramientas Para Poder Crear Tus Propios Mods Para La Gente Que Le Gusta Hacer Ese Tipo De Cosas Pues Se Les Va A Facilitar Bastante Más Pero Bueno Eso Fue Todo El Trailer Como Pueden Ver Como Pudieron Observar Yo Creo Que Va A Ser Un Gran Juego Tengo Bastantes Expectativas En Este Y Sinceramente Levo Mucho Futuro También En La Cuestión De Que Como Dijo Willyrex En Su Video O sea Va A Ser Un Juego Que Va A Tener Una Comunidad Donde A Los Moders A Los Que Crean Mods Se Les Va A Poder Dar Más Reconocimiento Y Obviamente Se Les Va Poder Incluso También Pagar Por Su Trabajo Y Eso Se Me Hace Bastante Cool Porque O sea Si Este Juego Es Un Buen Juego Ya De Base O sea Como Lo Saquen Imagínense Con Todos Los Mods Que Se Les Va A Añadir We Con Todos Los Modos Online Que Se Les Añadir We Las Mejoras De Gráficos Que Se Le Pueden Hacer Después Todas Las Mejoras Que Se Le Puedan Hacer Actualizaciones En El Futuro O sea Va A Ser Va A Ser Bastante Grande Y Yo Creo Que Se Puede Armar Una Comunidad Bastante Bastante Cool De Hytale Como Pueden Ver Ahorita Estoy En La Plataforma De Steam Estoy En La Tienda Y Me En Terraria Ok Para Los Que No Con Terraria Esta Es Terraria Básicamente Esto Es El Minecraft En 2D Tan 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 Aclamado Y Bueno O sea Yo Lo he Jugado Yo llevo Algunas Horas Jugadas Exactamente Llevo 37.5 Horas Y 10 Horas En Las Dos Últimas Semanas Porque De De hecho Ahorita Mismo Lo estoy Jugando O sea Estoy Haciendo Una Partida En Survival Y La Verdad Es Que Uff Está Bastante Recomendado 10 De 10 Y Como Podemos Observar Aquí Las Reseñas Generales De Terraria En Steam Desde Que Salió El Juego Que Fue El 16 De Mayo Del 2011 Que Ha Tenido Bastantes Actualizaciones Tiene 191 114 Reseñas Generales O sea Reseñas Análisis Opiniones De La Gente Críticas De La Gente Que Se Compró El Juego 191 114 Y Más De El 97% O sea El 97% De Las Casi 200.000 Reseñas Son Positivas O sea Imagínense Este juego O sea Esto que ven aquí Este juego En 2D Pudo O sea Convencer A Miles Cientos De Miles De Personas Y Eso De Las Que Hicieron Análisis O sea Porque Ustedes No Se Imaginan La Cantidad De Gente Que Se Lo Pudo Descargar Pues Pirata De La Gente Que Se Lo Pudo Descargar Y Jugarlo Pero No Hizo Su Reseña O sea Fueron Millones Estoy Más Que Seguro Que Que Fueron Millones Y Este Es Un Juego En 2D Ok Imagínense O sea Lo Que Podría Hacer Hitei Si Lo Hace Bien Con Un Juego En 3D Con Una Comunidad Ya O sea Ya Hay Una Comunidad De Gente Que Le Gusta Minecraft Que Le Gusta Hypixel Que Les Gusta El Juego Y Que Realmente Quieren Algo Nuevo Quieren Una Razón Más Por Las Que Seguir Jugando Volver A Crear Una Nueva Comunidad De Online De Survival Otra Vez Revivir El Juego Pues En Todas Las Plataformas Que Existan Y Demás Ok Así Que Bueno O sea Solamente Es Lo Que Es Mi Opinión Siento Que Si Lo Hacen Bien Incluso Podrían Hacer Algo Como Terraria Pero En 3D Y Creo Que Sería Algo Algo Que Me Emocionaría Tanto A Mí Como A Mucha Gente Incluso Fans De Terraria O De Minecraft Yo Siento Que Les Les Gustaría Mucho Pero Bueno Ya Mi Conclusión Con Todo Esto Es De Que Estoy Bastante Emocionado Y De hecho Ahorita Me Voy A Registrar Para La Beta Porque No Lo He Y No Se Estoy Bastante Emocionado Y Quiero Que Salga El Juego Quiero probar La Beta Y Quiero Ver Que Onda Quiero Ver Que Surge Simplemente Osea Quiero Ver Que Como Trabajan Quiero Ver Como La Comunidad Reacciona A Este Juego Y Y Más Cosas Ok Pero Bueno No Se Ustedes Que Están Hypeados Estén Yo Creo Que También Ustedes Deben Estar Bastante Hypeados El Trailer De Youtube Ya Tiene Más De Treinta Millones De Visitas Entonces Es Un Trailer Bastante Visitado Osea Bastante Osea Pero Bastante Es Muy Raro Que Un Trailer De Un Juego Tenga Tantas Visitas Y Vaya Que Son Bastantes Ok Pero Bueno Este Básicamente Mi Conclusión Es De Que Tengo Bastantes Expectativas En Este Juego En Cuanto Salga Lo Voy A Estar Probando Van A Haber Contenido Yo Voy A Subir Contenido De Este Juego En Youtube Y En Twitch Seguramente También Voy A Estar Probando En Especial El Supervivencia Es El Que Más Tengo Ganas De Ver Que Onda Este Y Quiero Pues Básicamente Divertirme Y Ver Que Sea Un Buen Juego Osea Que Ojalá Si Hagan Un Buen Juego Pero Bueno Si Les Guso Este Video Pueden Dejar Su Like Comentar Suscribirse Trailer O Algo Van A Estar Viendo Un Video Sobre Eso Aquí En Este Canal Los Veo Hasta La Próxima Cuando Salga La Beta Me Van A Ver Subiendo Contenido Si Sale Un Nuevo Trailer Aquí Voy A Reaccionar Y Los Veo En El Siguiente Video Adiós Bye Amigos Bye Bye Siguiente Siguiente Siguiente